Piqué ha vuelto a hablar y, como suele ocurrir sus palabras, no han pasado desapercibidas. En esta ocasión, en la rueda de prensa, previa al partido de Liga de Campeones, que enfrentará el Barça con el City de Pep Guardiola, ha zanjado su polémica decisión de poner fecha a su retirada de la selección. He leído mucho que si Twitter me ha echado, que si el marca o el as por publicar noticias que luego son falsas me ha echado, que si la marioneta de Florentino con su panfleto de lo diario me ha echado, no me ha echado ninguno de todas estas personas. Piqué ha dejado claro que es una decisión firme y muy meditada. Creo que es la opción, la mejor opción, es de dar un paso a un lado después del Mundial y que las generaciones que vienen por detrás, que vienen apretando muy fuerte, ocupen el espacio que yo he ocupado durante todo este tiempo. Centrándonos en el duelo de mañana, los Blaurana ven clave ganar al City para afianzarse en la primera posición del grupo. Si guañas la clasificación casi te lo aseguras y obviamente dejarías al City a 5 puntos, que por ser primers de grupo tendríamos un buen marge. Pero nos hemos de centrar demà, que es el partido clau. El Camp Nou vivirá un enfrentamiento que se antoja complicado y que tendrá la aliciente de ver a Guardiola sentado en el banquillo visitante. Y es una situación atractiva, sabemos de la dificultad, sabemos que va a ser más complicado que en otra posible situación y vamos a intentar solventarlo. Para Luis Enrique ganar el partido se presenta como un reto y a la vez un estímulo y tiene muy claro que dado el estilo de ambos técnicos, el duelo gravitará sobre la posesión de la pelota.